¿Qué es lo que se hace a las mujeres? Tanto por las agresiones cotidianas machistas que sufrimos como porque la sociedad no nos legitima tanto como expertas en la misma medida que a los hombres, pues al final no nos creemos, no nos creemos que tengamos capacidad ni conocimiento para hablar en una televisión o tenemos inseguridades añadidas como pueden ser las relativas al cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en entender por qué sentimos más miedo que los hombres a la hora de hablar en público y trabajar esa serie de miedos que nos frenan.